Soy Jill Benton de la Embajada Británica, soy la encargada de la sección consular. Visitando Renavac, ¿por qué? Bueno, hace tiempo que no he podido visitar Renavac después de la pandemia, que no era fácil llegar, que no había vuelos, entonces ya era hora de retornar, como vienen muchos turistas que ya estamos esperando la reactivación del turismo para conocer a las nuevas autoridades, para poder coordinar el trabajo conjunto. Bueno, acabo de terminar una reunión con el equipo técnico del alcalde, ¿sobre qué ha tratado la reunión? Bueno, estábamos explicando que justo antes de la pandemia habíamos hecho un taller de seguridad turística, queríamos también retomar un poco con las autoridades, con las empresas de turismo aquí, ya que están volviendo el turismo para seguir trabajando juntos y siempre asegurar la seguridad de los turistas en Renavac. ¿Qué le pareció la bienvenida que le ha demostrado el primer ejecutivo del alcalde, Elías Moreno? Muy linda ha sido el desayuno, hemos tenido una conversación sobre muchos temas. Sí, veo muchas ganas de trabajar juntos y trabajar para el turismo en Renavac. Aparte de seguridad ciudadana para los turistas, tanto también de otras nacionalidades, ¿qué otros proyectos se puede apoyar usted desde el lugar en que está ocupando? Bueno, nosotros lo que hemos hecho un poco con capacitación, porque antes hemos traído la Cruz Roja, estamos hablando con la dirección de turismo, que cada empresa que tenga su plan para emergencias, que todos tienen que saber cómo reaccionar cuando hay un problema, las autoridades también están dispuestas a trabajar para brindar la mayor seguridad posible a los turistas, porque siempre son actividades de aventura, entonces siempre hay que estar preparados para cualquier alcance. ¿Has podido escuchar igual el tema de estudios para profesionales del lugar también? Sí, son becas que hacemos cada año, la beca Chivenin, que son maestrías en el Reino Unido, que está todo pagado en viaje, estaría durante un año en el Reino Unido. Son para gente que ya tiene la licenciatura y tienen dos años por lo menos de experiencia en trabajo, que tiene un proyecto de futuro de lo que quieren hacer para ayudar también a su pueblo a su vuelta, a Bolivia. Entonces, estábamos diciendo que siempre la mayor parte de la gente solicita son de las ciudades grandes y nos interesa también que hay gente de toda Bolivia que aplica, ¿no?, para que tengan posibilidad de tener una beca. ¿Similar actividad realiza usted visitas a otros lugares donde también llegan turistas de su nacionalidad? Sí, hemos hecho, también fuimos a UNI recientemente haciendo un taller y también un poco en los diferentes lugares donde hay más turistas, ¿no? Bueno, bienvenidas, muchas gracias. Gracias.